¡Qué emocionante! ¿Verdad? Sí, la verdad que quedó bastante bien. Realmente preciosa, por eso la piñera en la mano. ¡Baja! Chicos, todos a su puesto. Comienza el baile. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron los granos y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a cantar el baile. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar. ¡Aplausos! 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 ¿Qué te ocurre? No te vayas sola, deja que te acompañes. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguá, guá, 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 guá! ¡Balá, guá, guá! ¡Balá, guá, 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 guá! ¡Gracias! Gracias.